Buenas gente, estamos en Dishonored 2, otro capítulo más, y vamos a continuar por donde lo hemos dejado. Había pensado en hacer... estamos en la tolvanera, había pensado en hacer el puzzle este de Jindos y tal, pero es una auténtica rayada. Es bastante complicado, necesitaría apuntarlo en un sitio y tal, se podría hacer muy pesado. Yo creo que solo vale para un logro de Steam, la verdad. Así que prefiero hacerlo por mi cuenta, si lo hago algún día. Porque lo único que hace eso creo que es abrirte una puerta que te... que te da un atajo o algo. ¿Dónde estamos? No recuerdo haberme quedado por aquí. Espérate, vamos a cargar más para atrás. Porque no es ahí donde había guardado yo, eh. O bueno, espérate, a ver. Este es... Barrio Viejo de Batista, Barrio Viejo de Batista. Aquí. Había limpiado un cuartel de decanos, lo último que había hecho. Y más o menos he estado viendo talismanes y tal. Y en lo que es tema talismanes, va a seguir... voy a ir muy chetado. Vale, aquí estábamos. Había que pillar al tío este. Y creo que había que llevárselo a Paolo, si no me equivoco. Ahí tenemos a Paolo ahí enfrente. Entrega un líder al otro. Entra en el despacho de Durante. ¿Dónde está esto de Durante? Creo que es el vicedecano el que tengo que entregar, ¿no? La cerradura de Jindos. Esto, ya os digo, que cuesta un huevo, eh. Los decanos han capturado a un tal Durante, que conoce la combinación de la cerradura de Jindos. Investiga el puesto de los decanos. Vale. Durante está pa' allá. Creo que vamos a ir a verle a este de momento... Pero claro, ¿quién tiene a Durante secuestrado? Porque si son los otros, le llevo esto... Bueno, me lo voy a llevar, por si acaso. Creo que este despacho ya lo había mirado todo. No, coño, no te caigas. No sé si esto está todo mirado, eh. Espérate. Quédate ahí un rato. Porque por aquí arriba lo mismo no he mirado. Santa, coño. No tengo runas o algo por aquí. Tenemos una runa allí. ¿Por qué me sale marcada? A ver si al salirme marcada... Vale. Es que si marco una no se me ven las otras. Mira, aquí abajo tenemos un talismán... Y una runa por allí. Sombra veloz. Creo que tiene buen nombre, eh. Los movimientos un poco más rápido... En modo sigiloso. Perfecto. ¿Qué me dice el corazón del tío este? Vamos a mirar. Ambicioso, eh. Es el hombre más joven en llegar al liceo de Cano en muchas décadas. Liam Baird. Liam Baird. Ha progresado rápidamente en la jerarquía de la abadía. Siendo un guarro, ¿no? Y podría ser de Cano Supremo. Quizá. Apenas tolera al nuevo duque. No le cae bien, eh. A mí tampoco. A veces se quedó obligado a tratar con él. Pero no le gusta. Bueno, este es el segundo al mando, ¿no? ¿Quién será el Decano Supremo? Vale, voy a pillar la runa y ahora vuelvo a ponerlo. Para abajo. El joven Liam Baird se quedó absorto. ¿Qué hay aquí? Lingotes. Eh, abre, abre. Lingote. Una runa. Y eso ya no me deja. Vale, por aquí parece que no hay más, eh. Estos están todos inconscientes, eh. No están muertos. Aunque alguno sí que ha muerto, eh. A mis brazos. Vea, ¿esto lo he mirado? Diría que sí. Sí, creo que lo miré todo. A ver, runas y tal no me dejo. Pero... Algún cuadro o algo sí que podría dejarme. Descansa ahí un segundo. ¿Qué? Esto de aquí abajo... Vale. Voy a ver si puedo romper el ascensor... Y que caiga más abajo o algo. Lo mismo... Me mato o algo, eh. ¿Dónde estamos? Te cagas como no me deje salir de aquí ahora. Bueno, tirarlo para abajo no ha servido de mucho. Quiere saltar, tío. Vamos subiendo. Llegaré hasta ahí arriba. No he llegado. Bueno, no he llegado pero tampoco me he caído. Ahí. Y ahí. Ven conmigo. Parece que aquí no hay nada más. No sé yo si es buena idea llevarme a este en brazos. ¿Cómo se sale de aquí? No, le he pillado desde ahí. Vale, es por aquí. Estos, ya os digo que están durmiendo todos. Saquear. ¿Y este? ¿Por qué no me lo pone? ¿Está muerto? No me jodas. Ah, no. Inconsciente, vale. Creo que ahí en el salón es donde tengo que llevar a este. Viene tormenta, eh. Sí, creo que es en el salón donde hay que llevarle. Por aquí hay gente, eh. Oye, ¿esto lo he mirado? Sí, porque hay uno ahí durmiendo. Sí, esto lo he mirado todo. Territorio neutral. Sí, neutral. Pero como me vean con un cuerpo encima. No van a ser tan neutrales, eh. Por ahí creo que no se va a poder pasar, ¿no? Tenemos un talismán por ahí abajo. Habría que meterse por ahí. Vale. Vamos a bajar, eh. Lo que pasa es que he oído voces por aquí. Hay uno ahí. Voy a dejar a este aquí, de momento. A mis brazos, campeón. De momento voy a dejar al vicebecano ahí. Quiero asegurar... Mira, aquí hay un par de civiles. Me podrían... Bueno, no creo que me vean, eh. Pero los civiles estos viniendo con un cuerpo aquí. Despacho de Durante. ¿Por qué no me sale el otro punto? Vale, hay que abrir esto. ¿Cómo coño se consigue la combinación esta? Esta casa la miré en su día. Y recuerdo que había una entrada especial en algún lado. Sí, por aquí, ¿no? Hay una ventana por ahí a la izquierda. A ver, que me oriente bien. Sería... Hacia allá, hacia la pared. ¿Ves? ¿Lo ves? Te lo dije. No, no, no. ¿Quién anda corriendo por ahí? Yo. Territorio hostil. Esto es hostil todavía, eh. Sé que me habéis visto. Pero... ¿Qué hacéis aquí vosotros si esto es hostil? Me los quito por si acaso. Esto creo que no lo he mirado. Tiene pinta de santuario del forastero esto. No. A ver por aquí si hay algo. Talismán... Vale, creo que por aquí se va a llegar al talismán, eh. Ahí hay un guardia o lo que sea eso. Territorio neutral. No, creo que he llegado al mismo sitio de antes, ¿no? Sí. Pero qué mala suerte. Vale, vamos a ver si vemos la entrada del... De la forastería. Tiene que haber una entrada o algo. Si hay un talismán allí es que se puede llegar de alguna forma. Y no pienso dejarlo, eh. Aquí hay una trampa. Será que aquí el talismán. Hombre, yo vi que había una ventana, pero no vi que había barrotes. ¿Y esto? Bueno, esto es para esconderse más bien, ¿no? Porque no hace nada más. Muere. Me está poniendo nervioso. No veo entradas por aquí, eh. No veo ninguna entrada por aquí. A ver esto si veo algo. Porque usando el poder no, ¿no? Ni de coña. A ver. Está todo cerrado, eh. Eh, esta no. Espero que sea por aquí. Creo que es por aquí, ¿no? No, por aquí he entrado yo. Si esto está abierto he tenido que entrar. Sí, sí, claro. Aquí ya te digo yo que he entrado. Por ahí arriba, tal vez. Ahí se han asustado. ¿Han visto algún decano? ¿Cómo coño se llega? Estoy viendo a ver si hay alguna entrada oculta o algo. Tiene que ser por abajo. Lo mismo me tienen que dar el código o algo, pero no sé. Esta puerta es metálica. Esto no se va a romper. No se va a romper así porque sigue. Vale, un segundito, gente. A ver si averiguo cómo puedo entrar. Creo que estoy en la misión 6, si no me equivoco. Lo que pasa es que esto está todo en inglés. Estoy viendo a ver si veo alguna forma. No se va a romper así. A ver, aquí hay un vídeo. Está hablando con la tía. Está donde la trampa. Se ha metido al edificio que tiene... Sí, pero eso no te lleva a ningún sitio. Se mete por la casa que está al lado del mercado. Pero ha abierto la puerta porque sí. Sí, sí. No sé si yo tengo acceso donde él está ahora mismo. Porque yo diría que esa puerta está bloqueada. Está en la casa donde hay los barrotes. De otras formas, no sé si lo que está haciendo es saquear el mercado o qué cojones hace. Es que abre la puerta sin poner ningún código. Pero antes de poner el código tal cual, antes de poner el código igual que él, ahí abajo, voy a intentar hacerlo como lo ha hecho él, por si hay alguna pista. Es lo que ha hecho así abrir esto. Y pone que eso está bloqueado. Así que ya me dirás tú cómo coño lo desbloqueas. Claro, él ha entrado por aquí como si nada, tío. Vamos a poner aquí el código a ver si es el mismo, si no es el mismo... 4, 2... Bueno, era 4, 2, 6, pero bueno. Robar en el mercado negro, logro. Lo quería para eso, más que nada. A ver qué se puede robar aquí. No hay una mierda. ¿Qué coño vas a robar aquí? ¿Balas de pistola? ¿Que no la uso? Claro, a esta no puedo dejarla KO, porque como la deje KO... A ver qué me vende luego. Todo ahí quieta, ¿eh? No creo que se dé la vuelta. ¿Dónde estaba el coño que me ha visto? Podéis coger soluciones... Vale, F4. Creo que puedo robarle esto sin que me vea. Y no está mal, ¿eh? Porque tiene dardos, tiene un poco de todo. En serio, ¿me has visto ahí otra vez? ¿Cómo coño me ha podido ver ahí? Hay veces que cuando cargas para atrás... Se quedan como con el estado anterior, de la partida anterior. A ver, tengo que cargar un poco más para atrás. Pues aquí, en la puerta. He guardado mucho antes de que me viera, ¿eh? Vale, vamos a hacer otro F5 por si acaso. Si abro esto... Imagino que lo verá, ¿no? Sí. De todas formas... ¿Me conviene robar o no? Voy a pillar el talismán nada más. Si no me ve, claro. Es que no sé si la voy a necesitar. Porque bueno, acaba la misión y me voy a otro lado. Y tengo otro mercado. Pero claro, a lo mejor me interesa comprar aquí algo. Más adelante. A ver si me deja... Abrir esto sin que lo detecte. No te preguntaré para quién trabajas, sirvo a todos. No te preguntaré para quién trabajas, sirvo a todos. Vale, vamos a mirarla a ver si... Vale, vale. Vale, vale. ¿Sí? Me pregunto a quién será. Ah, tú debes de ser la persona que nos ha... Vale, a ver el talismán este que hace. Ese no era, era el de mareo. Está muy bien, eh. Me lo voy a llevar. Debería destruir algunos e ir poniendo, eh. Espérate, tengo aquí dos espacios. Voy a poner ese también. Que luchen a mi lado no me interesa. Voy a poner este. Vale. Vamos a ir a por más runas y más talismanes. Tenemos una runa por aquí. Todo esto ya lo he mirado. Lo que pasa es que no me he centrado en pillar runas. Por ahí arriba. ¿Llego saltando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué coño pasa? Si solo he saltado, macho. Pues nada, subimos así y ya está. ¿Habrá alguien por aquí? No creo. Si hay bichejos de estos. No ha caído nada rojo ahí para pasta o qué. ¿Qué? Diez monedas. Ahora subimos. Creo que hay gente aquí, eh. ¿Por qué no me deja coger eso, tío? ¿Esto se rompe o no? La puerta es rompible Creo que solo se pueden romper con bombas, ¿eh? Bueno, lo mismo tengo que romperla por el otro lado Por aquí hemos entrado ¿Dónde está la runa? Que no la veo Vino tal tal No veo nada interesante Juraría que aquí ya he estado yo, ¿eh? Pero bueno Tenemos una runa abajo Otra para la colección Sí, aquí ya había estado yo Pero no pillé la runa Vamos a salir por arriba Tenemos otra runa por allí A ver si se quita la mierda esta Esto no tiene salida, ¿no? Creo que por aquí no se sale a ningún lado No Por aquí no se puede salir Escucho a alguien cerca, ¿eh? ¿Por dónde había entrado yo? Creo que por abajo Por aquí Talismán para allá Una runa por ahí Vamos a por la runa esa Coño, ¿y esa por qué me detectas? Si esto es neutral Ah, no, ya no Mierda Tendría que haberla pillado antes ¿Dónde te dejo, amiga? Aquí No creo que aquí te vean De todas formas Si me ven con el cuerpo del otro Esto debería ser neutral todo, ¿eh? No me has visto No, sigue sin verme, ¿eh? Coño, ella y otro ¿Esto llegará para allá? No Oye, te estoy dando, cabrón Juraría que estos me los había quitado Ya hace tiempo, ¿eh? Oye, ¿por qué no te...? Ah, vale Que es este inconsciente Es verdad Vale, vale Joder, qué cagada, tío Eso está durmiendo Si a este le dejé a K.O. hace tiempo A ver si me quito a este Donde estaba Le he visto Pero no recuerdo Para dónde se ha ido En fin Tenemos una runa Allá arriba Creo que esto es donde El Paolo, ¿eh? Así que habría que pillar El cuerpo Hay que pillar El cuerpo Del vice de Kano Aquí hay uno No sé si quitarme Bueno, sí Me lo voy a quitar A dormir Bice de Kano Para allá Creo que era por aquí, ¿no? Coño, ¿y estas? No, yo por aquí no he pasado, ¿eh? No me suena haber pasado por aquí No me suena haber pasado por aquí Tú duermes Y al de Kano Habría que quitarle del medio, ¿eh? Ah, pensé que era un de Kano Ya decía yo Digo, qué raro Digo, ¿qué hace un de Kano Con un miembro de la jauría? Vale, vale Pensé que era un de Kano Esto no lo he mirado, yo creo, ¿eh? Bueno, estoy casi seguro Territorio neutral Estudio de silbografías Bueno, yo creo que más adelante Podremos volver aquí Esto sí lo he mirado Esto sí lo he mirado Pero esa zona de allí Creo que no, ¿eh? Ostión No ha muerto Menos mal ¿Quién está tosiendo? Ahí Vale, esos dos Me pueden ver, ¿eh? Lo suyo Creo que me los voy a quitar, ¿eh? Habría que quitárselos Ya está Porque como me vean con este Se arma Me ha parecido ir a una bruja No se ve una mierda, tío A ver si Con esto Nos alertan O no me atacan O yo que sé Está durmiendo Creo que es aquí Donde hay que entregarle Y la ciudad será nuestra Hablar Sigue acabando con los decanos Y te cogeremos, cariño Sí, no me atacan Despacho de durante Todo era más fácil Pa' ti Pa' Olo Llevo meses intentando Acabar con Berne Os ha ido a tener Lo que otros no pudieron Soy un héroe Ahora me debes una, Pa' Olo Hemos estado en guerra Con la abadía Y no solo por el territorio Sino por la gente De Karnaca Este Es mi hogar Y enviaré a Berne A Dunwall Sin manos Para que el decano supremo Y la mismísima emperatriz Vean las cosas claras Seguro que no lo viste venir Vicedecano ¿Qué es lo que quieres? Debo entrar en la casa De Aramis Stilton Sí, dame todo lo que puedas Eres un enigma Y quizá un peligro mayor Que quienes suelen presentarse Ante mi puerta Podría matarte si quiero, eh Te aconsejo Que lo recuerdes Esto es lo que necesitas Para entrar en la casa ¿Qué me das? Si llegas a influir En lo que pase ahora En Karnaca Espero que te desenvuelvas Mejor que el duque Puedes contar con ello El duque era un bufón inútil Vaya orejas tiene, ¿no? Joder Parece un elfo Jaoría hasta el fin Ahora podemos hablar otra vez El duque, la abadía La emperatriz de Dunwall Ninguno de ellos sabe Que es lo mejor para Karnaca ¿Y tú sí? Quizá no entiendas Cómo funciona todo aquí abajo Las cosas están cambiando Y si me salgo con la mía Decidiré el rumbo de la ciudad Durante mucho tiempo Quizá no sea tan divertido Como imaginas A ver ¿Puedo hablar las veces que quiera con él? ¿No, no? Vale ¿Y esto? Aramis Stilton ¿Qué sabes de la casa de Aramis Stilton? Da mala espina Algunas noches al pasar por allí Sientes cómo se te erizan los pelos de la nuca Pero dicen que Stilton era un buen tipo Ocurriera lo que ocurriera Se portaba bien con los trabajadores de sus minas ¿Qué ocurrió dentro de la casa? Solo he oído rumores ¿Qué has oído? Unos tipos podridos de pasta Hicieron una fiesta O algo raro Antes el duque era solo un niñato aristócrata Como los demás Yo sé lo que pasó ahí Pues de esa noche Tenía un fuego dentro Un plan Vale, pues Vamos a ir dejando por aquí el capítulo 37 minutillos Pues de esa noche